He prometido, de ti no olvidar, protegido, yo te supe amar He querido, así te dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu camisón, si yo sé que es a mí a quien quiere No podrás ser feliz con y con otro, porque conmigo te conociste el amor Te he prometido, de ti no olvidar Por tus queridos, yo te supe amar Soy el herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu camisón, si yo sé que es a mí a quien quiere No podrás ser feliz con y con otro, porque conmigo te conociste el amor Llorarás, llorarás por tu camisón, si yo sé que es a mí a quien quiere No podrás ser feliz con y con otro, porque conmigo te conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Llorarás, llorarás por tu camisón, si yo sé que es a mí a quien quiere Llorarás por tu camisón, si yo sé que es a mí a quien quiere No podrás ser feliz con y con otro, porque conmigo te conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor No podrás ser feliz con y con otro, porque conmigo te conociste el amor No podrás ser feliz con y con otro, porque conmigo te conociste el amor ¡Como estamos!